Vamos a ver, ¿cómo pasa número de decimal a binario y de binario a decimal? Por ejemplo, 27. Para pasarlo a binario es muy fácil. Va dividiendo entre 2. 27 entre 2, 13. 13 por 2, 26, 27, 1. Con el 1 te vas quedando. 13 entre 2, 6. 6 por 2, 12 entre 13, 1. Con el 1 te vas quedando. 6 entre 2, 3. 3 por 2, 6. Hasta 6, 0. Con el 0 te vas quedando. 3 entre 2, 1. 1 por 2, 2. Hasta 3, 1. Y ya el 1 no se puede dividir. Bueno, pues el 27 en binario escoge los números en el orden inverso. O sea, coge el cociente de este y los restos en este orden. ¿Vale? O sea, sería 1, 1, 0, 1, 1. Y ahora al revés. Ahora te dan el 1, 1, 0, 1, 1. ¿Y cómo lo pasas a decimal? Esto se le pone así. Por aquí un 2 para indicar que están binarios. Aquí un 10 para indicar que están decimales. Como yo lo hacía, porque está en decimal, en base 10. Es un número en base 10. Yo me ponía aquí los exponentes. 0, 1, 2, 3 y 4. Y el número en decimal era. Igual que hemos hecho con los números, o hiciste en primero, con los números en... Por ejemplo, 325 era 3 por 10 elevado a 2, más 2 por 10 elevado a 1. ¿Te acuerdas o no? Por lo mismo, pero en vez de poner 10, pones 2. Esto sería. 1 por 2 elevado a 4. Más 1 por 2 elevado a 3. Más 0 por 2 elevado a 2. Más 1 por 2 elevado a 1. Más 1 por 2 elevado a 0. Atención al truco, ¿eh? 2 elevado a 4 es 16. 16 más 8. Esto es 0. Esto como yo no estuviera. 1 por 2, 2. Y 2 elevado a 0. 1, 1. 16 más 8, 24. Más 2, 26. Más 1, 27. ¡Zasca! Ahora va ese y se lo pregunta a tu profesora de lengua, por ejemplo. Que no es por su lea, pero no lo sabe. No lo sabe, pues no lo sabe. Yo lo sé. Yo sé lo que ella sabe y hay un poquito más. Gracias. Gracias. Gracias.